Todavía es igual Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico de la pata, mi hijo 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata, mi hijo 512 Esa que me hace tanta duda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo, no me caen los viejos rabos de heridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta duda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero hoy por fin me he decidido de veras Todo mi amor a confesarme Tocó su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una buena Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta duda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Es solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta duda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Es solo él El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512